Propuestas principales que plantea la lista, en realidad los candidatos que pretenden llevar al Congreso en caso de ser elegido. Bueno, no es ninguna novedad decir que esta sociedad y este país en particular está requiriendo rápidamente de una transformación. Yo no sé si los 40 años de democracia no han sido más que una prueba de ensayo para todos los sectores políticos que han gobernado la Argentina. Pero lo cierto es que hemos fracasado. La inflación que tenemos es una inflación altísima, lo mismo que la desocupación, el desempleo, lo mismo que la inseguridad, lo mismo que la salud, lo mismo que la educación. Es decir, son los ejes fundamentales sobre los cuales hay que trabajar. Son contenidos que hacen a la sustancia de la labor del Estado. En consecuencia, como punto de partida, y ya esto se ha hablado en el ámbito de nuestra alianza, hay que pensar seriamente en un reordenamiento económico. Es decir, no podemos de ninguna manera pensar en un proyecto político si no partimos de la base de una estabilidad monetaria. Punto de partida. A partir de allí hay que pensar también en la eliminación de los controles y de las restricciones para la exportación. Hay que pensar en la eliminación del CEPO. Hay que pensar naturalmente en las economías regionales, como lo vengo mencionando. Se ha creado finalmente, después de muchos años en que yo personalmente he batallado en este sentido, se ha creado el foro patagónico de legisladores nacionales. Ha sido una creación reciente. Un trabajo fundamental que hay que llevar a cabo a través de este espacio, que representa a la región. Porque este país, de acuerdo al artículo 124 de la Constitución Nacional, está dividido en regiones, y una de ellas es la región patagónica. De manera que se impone que todos los legisladores nacionales, independientemente de su pertenencia política, aunan voluntades para políticas que tengan que ver con el interés regional. Bueno, este es un eje crucial. En alguna que otra precandidatura mía en este sentido, me había focalizado en esta cuestión. He observado con satisfacción que este hecho ha acontecido, no hace más que un mes atrás, no solamente respecto de los legisladores, sino también de los gobiernos de las provincias. Se ha conformado ese espacio. Ahí hay que poner toda la energía para el desarrollo de la región, en todos los órdenes que son indispensables. Bueno, ni qué hablar, por supuesto, de las energías renovables, en donde naturalmente la provincia del Chute es pionera. Hay que fortalecer esto, hay que pensar de nuevo en la reformulación de los contenidos de la explotación de hidrocarburos. Son los temas recurrentes, pero que siguen estando en la agenda desde siempre, porque se impone tratarlos y corregirlos y adecuarlos a la necesidad de nuestra región. Eduardo, cuando se habla también de desarrollo regional y generación también de trabajo, ¿no? Vuelve nuevamente a instalarse por ahí de manera solapada el tema minero, cuando se habla a nivel nacional también de los recursos que tiene el país, entre otras cosas, se menciona para Chubut, la pesca, el petróleo y la minería también, ¿no? ¿Cuál es justamente la posición que usted tiene, o que tienen los que integran esta lista, y qué los diferencia de la otra, en donde está Loma Ávila encabezando justamente la lista, representantes del sindicato petrolero, que sabemos qué posición adoptó y tiene actualmente también en torno a la minería? Exacto. Desde luego que estamos en contra de la actividad minera. No solamente una visión personal, es una decisión de política partidaria. La Unión Cívica Radical se ha expresado enérgicamente en contra de la explotación minera en el ámbito de nuestra provincia. Sin perjuicio de que, por supuesto, habrá algún tiempo, no para la actividad minera en particular, pero para el desarrollo de otras actividades que tengan que ver con los recursos naturales. Lo cierto es que en este momento, como están las cosas, no se puede hablar de minería en la provincia de Chubut. Miren, lo que ha pasado con la ley que se intentó sancionar hace un par de años o menos, año y medio atrás, no tiene precedentes en la historia de este país. No digo de la provincia, del país. No sé si sabe la gente que la provincia del Chubut no tiene más su archivo histórico. En la Casa de Gobierno, no solo se quemaron muebles, se quemaron equipos de computación, se quemó el archivo histórico de la provincia del Chubut. No tenemos un solo documento escrito de la historia de nuestra provincia. ¿Esto por qué? Por lo que aconteció a partir de aquel proyecto de ley que a la postre se sancionó y se derogó de la ley de la minería en la provincia del Chubut. Así que sobre este particular no tenemos la menor duda que no es un tema que puede estar en la agenda y mucho menos de la Unión Cívica Radical. Y como bien lo ha señalado usted, el otro precandidato representa, al igual que los referentes nacionales de nuestro frente político, representa aquella expresión que tiene especial interés en el desarrollo de la explotación minera. Así que nosotros, desde nuestro lugar, vamos a mantener en columna esta postura en defensa del medio ambiente, en defensa del interés colectivo, en defensa de nuestra provincia. Que, digamos, se puedan plantear otros debates, digo, a nivel país y en la provincia también, de cómo desarrollar la provincia, ¿no? Porque a veces a nivel país se ha anulado la posibilidad de Chubut justamente por no habilitar o por no dar el consenso social para la minería. Sí, no se han buscado alternativas en nuestra provincia. Se ha hablado tanto de la minería, se ha dedicado tanto tiempo y energía puesto en un propósito que a las claras estaba dando cuenta de que no era factible. Y no se ha pensado en tantas alternativas que puede tener nuestra provincia, que las tiene de hecho. No me voy a referir a las industrias tradicionales como es la ganadería, la pesca. O sea, estamos hablando de tantas cosas con la energía renovable que se puede hacer en el ámbito de nuestra provincia. Pero hace falta inversión, hace falta naturalmente una política direccionada en este sentido. Ahí está el gobierno de la provincia del Chubut anunciando en estos días también el desarrollo en la región, creo que es en la región de la meseta, de la explotación de una energía renovable como es la Biomasa. Bueno, el proyecto no sé cómo lo van a llevar a cabo, pero estos son los caminos. Evidentemente estos son los caminos. Hay que pensar que la provincia del Chubut tiene muchos recursos. Chubut le brinda a la nación un aporte económico enorme y la devolución que tenemos no llega al 10% de nuestra contribución. Así que hay que pensar definitivamente en que nuestra provincia debe encontrar un rumbo y para esto hace falta naturalmente una política direccionada en ese propósito.